y bueno chicos en el día de hoy les voy a enseñar a cómo utilizar el sombrero de astrónomo de la edición exclusiva de amazon para howards legacy lo primero que tienen que hacer es dirigirse pues al menú de pausa con ya saben en el panel táctil o el botón de opción vamos a ir pues aquí al botón o la sección de equipo mejor dicho y vamos a buscar aquí en nuestros accesorios para la cabeza vale así con cualquier variante podemos cambiar la apariencia que ya decía yo es que no era un sombrero en sí era una apariencia de un sombrero que podríamos tener cualquiera entonces una vez tengamos elegido un sombrero que tengamos como por ejemplo este de chistera ponemos al botón cuadrado vale le damos a botón cuadrado y aquí vamos a ver que si ya habéis canjeado el código que venía la caja no del voucher para el sombrero de astrónomo podemos darle aquí sombrero adecuado para los amantes de las estrellas solamente es una variante o sea no tiene nada más estas ediciones exclusivas siempre pues como que engañan un poquito la gente no haciendo creer que va a ser algo exclusivo que otros no pero bueno así se varía así se varía el sombrero de astrónomo bueno pues una skin una skin sin más chicos así de falsi así de sencillo se obtiene en Hogwarts Legacy si te ha gustado deja tu like suscríbete al canal para más tutoriales de videojuegos de play 5 de play 4 y nos vemos en el próximo vídeo chao chao